Hola, hoy tenemos con nosotros a José Luis Cabezas. José Luis es, junto a Gozo y De Vero, uno de los dos únicos formadores senior de yoga dinámico, un método en el que lleva más de 15 años trabajando y en el que ha formado a profesores tanto en España como en otras partes de Europa y en América del Norte y del Sur. José Luis es, además de formador, el creador del Dynamic Yoga Festival y es autor colaborador en diversas publicaciones, entre ellas el blog de yoga en el que se incorpora para compartir artículos con toda la comunidad ahora. Y es también fundador de la editorial Satfit. No sé si hay algo que me dejo, José Luis. ¿Ah? Está bien, todas las cositas estas da un poquito de perspectiva histórica, un poco de... Claro, un poco de perspectiva porque es una persona activa con diferentes inquietudes por dar a conocer el yoga. Sí, muchas gracias José María Chema y a los de yoga y saludos a todos y aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la entrevista, José Luis. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primera vez con el yoga? ¿Cómo entraste en contacto con este mundo? Curiosamente por una crisis existencial bastante joven. Ya con 17 añitos así entré en una depresión, vamos, que incluso aunque en principio me iba bien con los estudios y tenía, pues eso, buenas perspectivas y tal, pero no había nada que me estimulara de lo que realmente se ofrecía. Se suponía que teníamos que estudiar una carrera o que, ¿sabes? Estaba, no sé, de una cosa y otra salí del colegio, empecé en el instituto y ya sabes, la calle, para qué, para allá, se exigían muchas cosas, pero estaba todo como muy amorfo en nuestra generación X y, bueno, esa no tener realmente un sentido de una carrera, de interés así establecido, me llevó un poco a una tristeza, a una crisis existencial que, bueno, evidentemente somos algo inteligentes y salimos de ahí, pues, acercándonos a los recursos que había entonces, que eran las artes marciales y tal. El yoga no estaba muy extendido para nada en España y particularmente en Andalucía. Y, bueno, tuve la suerte de que mi maestro de artes marciales, a los que llevábamos más tiempo, a los que llamaba a los mayores, ya cinturones negros y tal y cual, nos empezó a mostrar lo que él llamaba artes marciales internas. Y yo inmediatamente me enamoré, lo dejé prácticamente todo, las artes marciales externas y mis trabajos en librerías durante muchos años y grupos de música, me llegué a mis padres, a mi familia, a todos a practicar yoga, al final me encontré yo dando las clases y de ahí para adelante. Muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Y cómo ha evolucionado tu práctica desde entonces? Muchas veces, tú por lo que cuentas, has entrado más resolviendo un problema o una crisis interna, muchas veces lo que hacemos es al revés, entrar a lo mejor buscando un trabajo físico. ¿Cómo ha evolucionado tu práctica desde entonces? A ver, mi práctica ha ido por muchas etapas. Como te digo, al principio comenzó como eso, desde las artes marciales externas a algo más interno y tal. Así que en el principio sí había un contraste como más, que era como eso, más íntimo, meditativo y tal. Pero curiosamente luego en el camino, como creo que la gran mayoría de los occidentales y hoy también orientales, yoga empieza a abrirse un montón de ramas, de énfasis distintos posibles y bueno, pues se va convirtiendo como con un énfasis más físico, ya sea estructural o ya sea de secuencias para llegar a algo. Y luego, pues afortunadamente va madurando también y bueno, toda esa superficialidad, las ambiciones de llegar a algún lugar se van sofisticando y se vuelve al origen, que es pues eso, volverse más íntimo con la vida. Así que bueno, el punto en el que estoy es que si quiero actividad física, si me apetece un poquito de calor o de efusividad física, pues me voy un poco a correr o salgo en bici o me meto en el mar o me voy a bailar. Pero cuando estoy en la cerilla de yoga es muy importante que no confundamos una cosa con otra. Es importante que seamos amorosos y conscientes de que es una práctica en la cual en el momento que se pone la más mínima expectativa no es. Sí, quizá últimamente o en los últimos años que el yoga está de moda, creo que en eso estamos de acuerdo todo el mundo, está llegando a mucha gente pero precisamente en base a expectativas, en base a usar el yoga para adelgazar, usar el yoga para hacer lo mismo que hacen los famosos o bueno, pues como píldora mágica para resolver 101 problemas. De todas formas, entiendo que el yoga cada vez se ha practicado por más gente es algo positivo aunque muchas veces se pueda malinterpretar. ¿Qué es para ti lo bueno y qué es lo malo de que esté tan de moda el yoga? Es muy buena pregunta y afortunadamente nos la estamos planteando más y más. De hecho, últimamente me hicieron otra entrevista en Valencia, en la universidad y está por ahí grabada. Pero, a ver, básicamente es pros y contras de la divulgación. La divulgación vuelve las cosas más vulgares y al mismo tiempo las vuelve más conocidas. Con lo cual tiene el aspecto bueno de que puede llegar a más gente y a muchas personas darle inicialmente algún tipo de bien, ofrecerle un beneficio, bueno, pudiera ser físico, pudiera ser anímico, lo que sea. Pero al mismo tiempo lo que ocurre es que en esos atajos superficiales pues se va volviendo la cosa cada vez más vulgar, más grosa y hasta el punto de que, bueno, no sé, el New York Times saque artículos súper fundamentados pero muy alarmistas de que el yoga puede dañarte. Hay millones de practicantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, tal. Y curiosamente se convirtió en la razón número uno en el mundo del fitness, de visitas directas al quirófano por lesiones. O sea que ese es un efecto, por ejemplo, de la vulgarización. Hay tropecientos mil profesores y profesoras de yoga, lo cual yo no lo veo del todo mal. Quiero decir, cuando a alguien le interesa algo, está bien que se adentre en una investigación de las dinámicas didácticas para discernir más claramente el qué y el cómo. Incluso cuando escucha instrucciones de alguien, tener un sentido común interno que lo guíe y no se crea lo que le digan de fuera. O sea, veo muy bien que haya formaciones de profesores y que haya tantos profesores. Entonces, ahora, la gran mayoría, no sé, se adcribe a una tradición o lo que sea, rumores. Y, bueno, hacen cosas por hacer, porque hice un libro, porque... Y al final, pues, cuando hay cincuenta personas practicando ese yo que sé en un gimnasio de prisas, con otras actividades y tal y cual, y está gente forfajeando con el cuerpo y con la mente, porque realmente no ha habido la preparación progresiva. De modo que lo que hagan siguientes esté totalmente fundamentado por lo que han hecho antes. Cuando no hay ese entendimiento, la gente tiende a lesionarse. Entonces, físicamente es lo básico, lo primario. Pero es que resulta que el problema viene con las lesiones más sutiles. Muchas personas que, si tienen suerte, se lesionarán físicamente primero y podrán parar. Pero hay otras personas que siguen porque no se lesionan físicamente y resulta que luego psicológicamente o emocionalmente, o incluso podemos decir hasta espiritualmente en algún momento dado, si tienen suerte o se dan cuenta de que han estado toda su vida guerreando, o que han estado luchando, tratando de imponer o controlar, y de pronto, a lo mejor has estado 40 años o así. Pero bueno, antes o después, como somos seres inteligentes, sensibles, ese sentido común, esa lucidez, se da, aunque sea como rebote. ¿Qué crees que podría hacerse desde, por ejemplo, medios online como el nuestro, como el blog de yoga, o desde los profesores? ¿Qué crees que podría hacerse para intentar revertir estos aspectos negativos que tiene la moda del yoga? ¿Si crees que se puede hacer algo? Muchas veces, por ejemplo, nos dicen que, me ha comentado algún profesor que es amigo o amiga, que los artículos que lee por ahí en internet sobre el yoga son muy mainstream, son muy para hacer llegar el yoga a mucha gente, pero que muchas veces están huecos, no tienen contenido más allá de lo que decíamos, estas asanas para conseguir este resultado, y de alguna forma dar a conocer el yoga. No sé si a lo mejor, variando ese tipo de contenidos que se difunden en internet, o a lo mejor, no lo sé, ¿qué piensas? Es curioso porque yo desde mi posición, me siento un poco con la responsabilidad de decir algo, pero al mismo tiempo no me siento con el derecho de decir nada. Lo que está sucediendo es perfectamente válido y está sucediendo exactamente como ha de suceder, aunque no lo parezca a veces. Todo lo que está sucediendo es perfectamente parte, perfectamente válido, tiene su rol, tiene su lugar, y está ahí ahora. Tú y yo, y que nos escuche, que se sienta que puede aportar algo, que se siente con cierta responsabilidad participativa. Yo me animaría a decir que honestidad y sensatez. A ver, lo que hablábamos antes, dejarnos un poco de esoterismos y filosofías ajenas y orientalismos y, ¿sabes?, y deidades de otras tradiciones y visualizaciones de colores de otros planos y de la ley de la atracción y de este tipo de cosas. Dejar a un lado todos esos mundos, aunque atractivos, pero ilusorios, y fundamentar lo que decimos, lo que comunicamos, lo que invitamos a nuestros alumnos a hacer o a nuestros lectores a considerar, a nuestros oyentes a reflexionar. De fundamentar lo que hablamos en la experiencia, en lo tangible y en lo sensato. Y no decir que la postura es buena para el riñón si tú realmente no lo has experimentado. Y no creerte lo que diga el libro de no sé quién anda. Porque al final nos estamos cegando a otra tradición. Y estamos de alguna manera mezclando el hinduismo con el catolicismo, pero no, pero sí, pero a ver qué me resulta más exótico, al final ya está eso. que Yengar pudiera decir que no sé qué postura era buena para la vista, pues bueno, me lo creo un poquillo más que lo diga él a que lo diga cualquier alumno, que lo haya leído, lo haya escuchado de tercera generación. Porque bueno, supone que él pues era un un practicante maravilloso y bueno, decía que sentía el el líquido encefálico fluir por por su cráneo y su no sé qué. a lo mejor, a lo mejor le dejaremos el ¿cómo se dice? El beneficio de la duda. Eso. Pero los demás, la gran mayoría, hablando de eso, de habladurías y después el problema es que encima se aferran a ellos como creencias y empiezan a generar fe y empezamos a generar otras otras ortodoxias dogmas y tal. sensatez, honestidad, honestidad, tangibilidad, que la vida es espíritu, la vida es espiritual, no hace falta andarse por esoterismo. Muy bien. Y cuéntame, José Luis, ¿cómo y cuándo nace el método del yoga dinámico? Yoga dinámico es una metodología didáctica que se origina a través de Godfrey de Vero. tras, bueno, toda una vida con una gran inclinación a la exploración interna y habiéndose encontrado durante años de meditación, estudiando metodologías de educación alternativas y practicando yoga durante muchos años de muchos linajes y tal, pues bueno, confluyó todo abriendo un centro muy grande de yoga en Londres, el Life Center y con muchísimos asistentes a las clases de yoga tratando de practicar las series prácticas del yoga Koruntam de Aspanga de Jengar y tal y cual y viendo que la gran mayoría realmente no estaba no estaba preparada para hacerlo y entonces además de una sensatez con la cantidad de lesiones que estaba generando entre sus practicantes esa sensatez y generosidad pues empezó a dar una apertura a un nuevo enfoque en el cual la guía el maestro la maestra está en el interior y y se expresa y se revela a través de sensaciones la guía y se expresa la guía y se expresa